Hola a todos como están? Hoy en este video voy a hacer una corona navideña. Esta corona navideña es súper hermosa y muy fácil para hacerla y es muy económico para hacer esta corona porque vamos a reciclar los tubitos de papel higiénico y bueno si a ustedes les gusta esta idea los invito que se queden a ver el video. Vamos a empezar, para hacer esta manualidad vamos a utilizar un tubito de papel higiénico, voy a utilizar pintura acrílica, voy a utilizar un color rojo y un color verde, vamos a utilizar tres pompones blancos, una brocha, pegamento caliente, vamos a empezar pintando los tubitos. Los vamos a pintar de la parte de adentro y de la parte de afuera. Bueno ya que terminamos de pintarlo los dejamos secar, ya después que están secos los vamos a cortar. Aquí también he pintado otro tubito de color rojo, lo hice de la misma manera que hice con el verde. Ahora vamos a doblar un poco el tubito y vamos a cortarlos como de un centímetro y medio o también depende el anchor que ustedes quieran hacer sus tiras. Y vamos a hacer lo mismo también con el tubito que hemos pintado de rojo. Ya que los tenemos todos cortaditos vamos a empezar a unirlos. Vamos a aplicar un poquito de silicón aquí en la parte de arriba. Agarramos el otro pedazo y lo vamos a poner en esta forma. Ahora aquí vamos a continuar pegándolos uno encima del otro en esta forma. Esta también la van a hacer al gusto de ustedes, depende el tamaño que ustedes la quieran. Como pueden ver queda así como una cadena. Yo he puesto más o menos 20 pedacitos. Como les digo esto depende el largor que ustedes la quieran. Ahora vamos a continuar con la segunda parte. Aquí en medio de estos dos vamos a pegar el primero. Así en esta forma. Ahora en medio de estos dos vamos a aplicarle el silicón y ahí vamos a ir poniendo los demás. Así los vamos a ir poniendo. Como pueden ver así nos va a ir quedando. Aquí ya estamos a punto de terminar. Ahora ya que tenemos la medida que nosotros queremos hacer la corona, ahora la vamos a cerrar. Vamos a unir estas dos del centro en esta forma así. Vamos a aplicarle un poquito de silicón a cualquiera de las dos partes. Y la pegamos en esta forma. Ahora aquí para terminar esta parte vamos a ponerle otro pedacito. Vamos a aplicar silicón de este lado y de este lado. Y la voy a unir con esta. Ahora aplicamos silicón en este lado y unemos esta partecita. Como ven es súper fácil para hacer esta manualidad. A este pedacito le voy a poner silicón de los dos lados. En esta forma. Aquí en el centro le voy a poner los tres pompones blancos. Y como pueden ver así se miran. Ahora vamos a ponerle la florecita aquí en nuestra corona. Vamos a aplicarle silicón aquí en la parte de abajo. Y ahora la vamos a poner en esta forma. Y bueno mis craftes así me queda. Ahora para colgarla le ponemos un hilito. Pueden utilizar un hilo o un listón. Lo que a ustedes más les guste. Lo pueden pegar con pegamento o le pueden hacer un nudito. Como ustedes prefieran hacerlo. Y bueno pues así me ha quedado. Espero y les guste. Si les gusta este video denle me gusta. Dejenme sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.